El programa muy particular de Malas Compañías Después nos vamos a preguntar de qué labura, ¿no? Exacto, hijo, ¿qué contó eso? Pauto, Pauto, Riqui. Bueno, usted canta bien, pero sé qué trabaja. Claro, soy músico, pero qué labura, ¿no? La vez pasada comentábamos la reciente conformación de la Asociación de Músicos del Alto Paraná que nuclea a músicos, artistas, artesanos, emprendedores y que ha tenido su lanzamiento acá en este canal, ¿no? Acá en este canal, exactamente. Esto es el sábado, ¿no? El sábado. Y que van a tener su evento este fin de semana. Exacto. Mañana viernes, sábado y domingo. Mañana con la elección de reina de las chicas de las colectividades. Claro. Hace un ratito estuvimos tomando un café con las chicas, ahí compartiéndonos de TV Turismo. Además... En la llovía, digamos, algo dulce. Muy bonita la chica. Además tomar café, tomó imágenes también. Sí, sí, tomó imágenes, muy bonita la chica. Aseguro. Todas las fotos brillan con esas chicas. Sí, todas las fotos. Salen todo lindo. Sí, sí. No hay mal fotógrafo. Le pedí a un amigo ahí, a Dani Rivero, si me la podía llevar al piso una de las chicas mañana a las radios. ¿Y? Tere mañana, bueno, a Bucas irán mañana. ¿Mañana? Está bien. ¿Y qué tal las chicas? Hermosa, sí, muy linda. Como dice, va a tener mucho trabajo los curados. Muy complicado. El mes de la belleza este, ¿eh? El mes de la belleza. Claro. Y yo hace un rato vengo de un acto, un lanzamiento. ¿Lanzamiento? De candidato. En este caso, Zunilda Génez. Ah, una candidata. Una candidata, exactamente. Bajo la lluvia, ahí en el círculo de abogados. Ajá. Sí, sí. Así que estamos trabajando y ahí... A full, ¿eh? Con todos los candidatos. Exacto. Dejamos trabajar con la manera y ya estamos acá y Jesús recién te va a hacer. Recién terminamos el programa también con Mariano Rojas. Che, ¿qué me cuentan de los pibes del Doradense que tienen la gran oportunidad de estar en el monumental este domingo, ¿eh? ¿De Núñez? De Núñez, claro. Estoy hablando de Nico Benegue y de Maciel. O sea... ¿Nico fue convocado? Me parece que no, ¿eh? Tenemos entendido que sí. El papá estaba inclusive con mucho ánimo de viajar. Ah, miró. Porque generalmente la reserva juega en estadios complementarios. O sea, no juegan nunca en los estadios principales. Pero en esta oportunidad, por una decisión de la AFA, se va a jugar en el monumental. O sea, la previa del clásico Boca River. Miró. Así que, imagínate. ¿Va una repartida para su papá que fue nombrado, encargado de la planta de asfalto también? Encargado de la planta de asfalto. Hoy lo presentó Don Alberto Irre.